Saludos a Paracopa de Oaxaca Sueles, sueles, sueles Jejeje Jejeje Nanto na mi gobi Na kwaishin Ta min tia ni doi Vi a ni a yo Ni a kandoi Si a kui Ta min tia ni Si a ni doi Nanto na mi gobi Na kwaishin Vi a ni a yo Ni a kandoi Si ri Ta min tia ni Si a ni doi Saludos Saludos Para la producción de Checo Chelecoma Sergio La familia Basurto Empece De la origen Ni a kawaishin Sa min tia ni a yo Si a kawaishin Si a kawaishin Si a kawaishin To kumbwiyah Asi Yaka to'y, shakubi, tabi ni shayani to'y Yaka to'y, shini, shakubi, tabi ni shayani to'y Iako to'y, shakubi, tabi ni shayani to'y, shakubi, tabi ni shakubuhum